Bueno, se supone, se predice que a partir de este miércoles llegarán lluvias a República Dominicana, muy esperadas, ya que la sequía azota nuestro país y con ella, pues, muchas dificultades. Vamos a conversar con Julio Ordóñez, desde la ONAMED, quien tiene para nosotros actualización del estado del clima en nuestro país y con quien vamos a saber si efectivamente a partir del miércoles caerá una agüita bendita a este país. Julio, bienvenido. Esto no tiene nombre. Muchísimas gracias, Miralba. Cabada, mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, miren, qué bueno que trataste el tema de la sequía, Miralba, porque a pesar de que esperamos que este fin o esta Semana Santa, los días jueves, viernes y sábado, tengamos la presencia de una vaguada que se estará aproximando a la República Dominicana y que cruzará sobre ella. Las lluvias que se esperan no serán un adiciente a la vaguada. Estas lluvias estarán con valores que podrían estar entre los 25 a 50 milímetros. Más sin embargo, esta vaguada estará generando mucho más actividad hacia lo que es Puerto Rico y parte del arco de las Antillas Menores. Ahora bien, lloverá en el sur, en el nordeste y la cordillera central a partir de este miércoles, jueves y viernes. Cuando hablamos, Julio, cuando hablamos de lluvia, ¿de qué cantidad de lluvias? ¿Lluvias en la noche, en el día? ¿Lloverá por Samaná, por la terrena? Bueno, fíjate, las lluvias que tienen los modelos hasta el momento, estos modelos se corrigen todos los días, pero las lluvias que tenemos en el modelo hasta el momento están indicando valores que podrían llegar incluso a la pulgada, a dos pulgadas, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a esta acción de la vaguada. Estas lluvias, como les dije al principio, no serían muy significativas con relación al proceso de la sequía. Ahora bien, si ya finalizando el mes de abril continúa lloviendo y llegamos a un mayo que comience a llover, con las características que nosotros tenemos, observándolo, entonces ya sí podríamos hablar que podríamos estar saliendo de la sequía estacional. De igual manera significa que la sequía estará un mes. Sí, lo que pasa es que ustedes saben que tanto en marzo y abril son dos meses súper secos y calurosos, y especialmente ya dándole paso a mayo, que es donde siempre hemos tenido la mayor actividad de lluvias a nivel climatológico. Sin embargo, hay que poner en acotación que en los últimos 10 años, el mes de mayo ha estado fuera de lo atípico, ¿qué quiero decir con esto? Hemos tenido muchos mayos donde las precipitaciones han estado por debajo de la normal y algunos mayos donde han estado normales o por encima. El año pasado, mayo no estuvo completando, hace unos cinco años, del 2017 para acá, los mayos han estado muy fluctuantes. Ahora vamos a esperar a ver qué nos trae mayo, y ya como viene ahí junio, inicia la temporada ciclónica, comienzan a llegar las ondas tropicales, vamos a ver cómo se comporta. Pero no sé si ustedes escucharon una entrevista que tuvo nuestra directora, donde estamos hablando que hay posibilidades de que a partir ya de julio y agosto, entonces entre el niño. Eso quería preguntarle, Julio, todo esto que estamos viviendo de estas, ¿cómo se llama? Ese guía estacionaria, estos cambios como usted plantea, mayo, yo recuerdo, bueno, dice que uno siempre tiene que bañarse en las primeras aguas de mayo, en el primer agua. A mí eso no me ha resultado, pero Miralba es una prueba de que sí existe eso, pero que todo ha cambiado, y entonces mayo ya no es tan lluvioso como decían mis abuelos, etcétera, etcétera. Eso está asociado al fenómeno de la niña y el niño. Estos muchachitos que unos aparecen unos años, se desaparece el otro, vuelven. ¿De qué se trata? ¿Qué es el fenómeno de la niña? ¿Qué es el fenómeno del niño? Que hoy Gloria Ceballos también hacía referencia a ese tema. Bueno, los ENSO, que así es como se conoce, que son los fenómenos que afectan el Pacífico. Sin embargo, estos en los últimos 20, 30 años han estado también incidiendo en lo que es la condición de la temperatura del Atlántico. Esto tiene que ver más con las temperaturas de los océanos. Los ENSO vienen dándole seguimiento desde hace más de 50 años, pero siempre han afectado más al Pacífico, especialmente a la parte continental, próximo a Perú, donde fue que desde hace siglos se ha estado notando que esto ha tenido un impacto a nivel de continente y también influye en lo que es la climatología y el tiempo local. No obstante, a medida que han estado pasando el tiempo, también se une a esto, lo que es el cambio climático. Y estos dos fenómenos, tanto la niña como el niño, han estado también incidiendo en lo que es la parte atlántica. ¿Cómo le hemos dado seguimiento a esto? El niño crea poca actividad de lluvias, le gusta la sequía, e inhibe la formación de ciclones en el Atlántico. Así nos afecta en el Atlántico el niño. Sin embargo, la niña es lo contrario. La niña es húmeda, le gusta atraer mucha agua, pero fortalece los ciclones en el Atlántico. Es decir, la niña está fuerte y el niño es el débil en este caso. Pero entonces el niño nos trae sequía, debilita a los ciclones y es mucho más afectivo en el sentido que la niña. Por un lado, el niño nos quita los ciclones, pero nos da una sequía dura y entonces la niña motiva a los ciclones. Ya usted sabe lo que viene, inundaciones, el copón bendito, porque si no pasa el ciclón, pero a ella le gusta el agua. Y entonces no... Y no pueden ponerse de acuerdo y como que... Los niños que vengan juntos, como la escuela, niños buenos, vengan juntos, al menos que se alternen un mes uno, un mes el otro, un mes uno y un mes el otro. Bueno, estos son fenómenos que a veces se mantienen neutros, porque fíjense, ahora mismo nosotros estamos en un periodo neutro. Sin embargo, no tenemos una niña, tampoco tenemos un niño, pero sí estamos en el periodo estacional de sequía de la República Dominicana y de estiaje. Sin embargo, esto se complicaría con relación a que el niño comenzaría a entrar en lo que es la temporada donde esperamos que las ondas tropicales y los ciclones, que son las que traen más lluvias a las Antillas y las Islas del Caribe, entonces estén rezagados y estén mermados porque si entra un niño, el niño podría extender lo que es la sequía y hablando de sequía pluviométrica, claro estamos, podría extender la sequía pluviométrica incluso hasta final de año y eso no es bueno. Pero esa sequía ahora mismo está complicada, o sea tenemos muchas de las presas en niveles de alerta y que nos caiga un niño más allá de la sequía estacionaria de estos meses sería fatal. Bueno, nosotros hemos experimentado otras sequías a nivel de la República Dominicana, la más reciente fue 2018, 2019, pero no con la magnitud que hemos comenzado este año, hemos tenido sequía muy fuerte, eso es, tenemos los datos climatológicos, pero esta se ha agravado, se ha agravado porque ha estado con una sequía pluviométrica que se ha multiplicado desde diciembre, enero, febrero, marzo, inclusive ahora y abril. Y ya exactamente, ahora, ¿cuál es la liciente? Que a finales de este mes y esperando mayo podría comenzar a subir la actividad de precipitaciones en la República Dominicana y como cuando lleguen ya las ondas tropicales, que son las que nos traen también lluvias hacia la parte sur, la parte suroeste, que es una de las partes donde menos precipitaciones tenemos, también estaríamos hablando ya de un aliciente, pero como le dije al principio, todo esto está marcado por la entrada del niño y esto podría complicarse más adelante, pero vamos a hablarle de lo que es, lo que esperamos, como me preguntó Cavada, con relación a las precipitaciones para esta Semana Santa. Estas precipitaciones estarían entre un milímetro a dos milímetros, esto no significa nada para las presas ahora mismo, porque para que las presas vuelvan a llevar su nivel, necesitaríamos por lo menos varias semanas de precipitaciones continuas y que estén los valores por encima de los dos a tres milímetros para que las represas y las presas comiencen a tomar agua y la tierra también. Ahora bien, esto sí, quizás para los turistas y para los, el turismo interno no sea muy bueno porque tanto el miércoles, el jueves, el viernes e inclusive el sábado estarían presentándose actividades de lluvia que podrían dañar algunas actividades al aire libre, pero sin embargo, esto es necesario ahora mismo, es muy necesario. Ya, pues nada, ahí tienen, te preguntaba, dijiste creo que dónde iba a llover, Samaná, las terrenas, lloverá por allá. Mira, las lluvias estarán distribuidas en el este del país, toda la parte este, el nordeste, aquí la capital y el valle del Cibao, puntos de la cordillera central. Sin embargo, al ser suroeste, lo que es la zona fronteriza o el sur profundo, como le dicen, las lluvias no estarán muy sentidas en esa zona. Se sentirán más en el nordeste, Samaná, María Trinidad Sánchez, esa zona, aquí en el sureste, Atomayor, Monteplata, el Gran Santo Domingo, el Altagracia y Güey, toda esa zona, ahí, y hacia lo que es el valle del Cibao, Santiago, entrando a la cordillera septentrional, tanto el miércoles en la noche, el jueves, el viernes y partes del sábado, porque esta vaguada se moverá rápidamente. Ahora bien, las precipitaciones buenas que estaría dando esta vaguada estarían yendo más hacia el este. Por eso, entonces, desde el este hasta el Canal de la Mona y Puerto Rico, ahí sí las precipitaciones van a ser más fuertes. Puerto Rico le va a llover más que a la República Dominicana por el impacto de esta vaguada. Ya. Bueno, pues ahí tienen la información, atentos a eso, porque muchos también van a aprovechar desde el miércoles o a primeras horas del jueves para trasladarse a diferentes puntos del país y celebrar esta Semana Mayor. Tenga precaución en el camino, si va hacia el este, si va al nordeste, al Samaná, a las terrenas, tenga cuidado, mucha precaución a la hora de manejar, porque estará lloviendo o lloviznando y eso pone el pavimento resbaladizo. Hemos pedido tanto que llueva para acabar con la sequía que no podemos sumarle a eso a allá a la situación que tenemos. Bueno, una situación peor porque haya accidentes por la lluvia que le hemos pedido a todos los santos, a Dios y al Copón Bendito que caiga. Entonces, si ya nos las están trayendo poquito a poco, protéjase, transite con seguridad, y no se complique en esta semana mayor. Ya sabe que habrá lluvias desde el miércoles y hasta el sábado, quizás un chin también el domingo en varias zonas del país, el sur, el este, el nordeste, la zona del Cibao, según ha informado la Oficina Nacional de Meteorología. Gracias, Ordoñez. Gracias. Quiero finalizar, como siempre, recordarles, tanto a ustedes como a la población, que hay que tomar precauciones con relación a las temperaturas. Vamos a tener, a pesar de que estará lloviendo, estamos ya en un periodo de aumento de temperaturas. La población debe tener precaución con relación a esto, tomar medidas, usar ropa ligera, vestir de colores claros y ligeras, tome mucha agua, especialmente atienda a los niños y los envejecientes, que son las personas que más sufren con este asunto de las temperaturas. Normalmente, todas las Semanas Santas son muy calurosas y esta no va a ser una que podamos decir que no lo sea. Entonces, como siempre, esa recomendación y también con relación a las costas, hay algunas zonas donde el COE va a tener zonas donde no se van a poder utilizar balnearos y playas. Eso es parte de siempre que pasa en la Semana Santa. Vamos a tener un poquito de oleaje fuerte. Entonces, también a las personas que estén muy atentas con eso. Ya hacia lo que es la zona de montaña, ahí es donde estará mejor la condición. A pesar de que las temperaturas están muy altas en las zonas montañosas, tienden a refrescarse especialmente en horas de la noche. Entonces, esa recomendación como siempre, tanto para ustedes si se van de montaña o de playa y para el público en general. Qué bien. Gracias, Julio. Julio Ordóñez de la Oficina Nacional de Meteorología acompañándonos en este magazine que no tiene nombre. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias por ver el video.